Nuestros dos onsenos ocañeros que nos representarán en el Campeonato Nacional Juvenil Sub-20 de Fútbol 2015 quedaron ubicados en el Grupo N Zona Oriente. Los dos equipos comenzarán su participación en condición de visitante. Ocaña Fútbol Club tendrá a la 1 y 45 de la tarde su primer partido frente a Leones de Florida Blanca en la cancha Marte número 1 de la ciudad de Bucaramanga. Luego del último entreno de hoy dialogamos con Miguel Osvaldo González, director técnico de Ocaña Fútbol Club. Esto nos declaró. Sí, como te va, un saludo para vos, todos los televidentes. Sí, ya llegó el momento de que comenzáramos a jugar. Vamos a jugar en la ciudad de Bucaramanga frente al equipo Leones de Florida. Así que esperemos primeramente tener una confirmación definitiva de los jugadores que están habilitados y pensar en arrancar con buen pie en esta primera fecha. Tenemos plena confianza que lo que han demostrado en los entrenamientos lo puedan hacer en los partidos. Así que esperamos tener un equipo que por lo menos tenga buen fútbol, que le agrade a la gente y que eso venga acompañado con buenos resultados. Por otra parte, a las 11.45 de la mañana, el equipo de la Fundación Deportiva Corpo Caña, a cargo de cuerpos técnicos de Dixon Coro Contreras, estará enfrentando en la cancha Marte número 1 al equipo de Real Santander, un rival fuerte para dar inicio al torneo juvenil sub-20. Éxitos a los dos equipos ocañeros que tendrán su debut mañana en la ciudad de Bucaramanga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!